Casi nos hemos olvidado de aquel grupo de personas con batas de laboratorio a las que les dimos agua Cuando de repente volvieron a aparecer de la nada para ponernos inyecciones increíbles Al final que sí, eran médicos de verdad Eran médicos Eran médicos No la cagamos tanto No la cagamos tanto Confiamos y nos salió a cuenta Es todo lo que decía al respecto Es así A ver Ayuda a los sobrevivientes con una misión de rescate No lo hice Espera recibir más instrucciones de los militares Estoy esperando todavía Día 30 Un camión de helado Sí, Dolores A ver, a ver A simple vista se los voy a decir No hay maletín Pero, pero, pero Tenemos un arma Y tenemos un mapa Así que Me parece que Me parece que nos sale un poco a cuenta Un poco Nos alegramos de ver a Dolores de vuelta Y a San y Salva Trajo el hacha Trajo la linterna No, trajo el maletín Nos sorprendió a encontrar agentes vivos de la comisaría de policía Esa es la llamada del DREAR No reconocimos a ninguno Pero llevan uniformes y placas Así que debe ser la figura de la ley en esta parte del yermo O al menos eso escribieron por todas partes Para que todo el mundo pudiese verlo Ok Eran mercenarios El edificio estaba lleno de carteles motivantes como Nuevo Orden y el mundo es nuestro Bien Es la ley De repente los agentes empezaron a discutir sobre Tomar el control del mundo Era un poco raro Me recuerda a alguien esto Alex Sayori Noe Capaz que Ro Pero como Ro no está No, 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 no No lo puedo pegar si no está Es así, es así Así que, pero bueno Hay el nuevo orden Decían que no podían atacar a los bomberos Sin una potencia de fuego adecuada Hasta lanzaron un rifle por la ventana Diciendo que era inútil sin munición Yo me encargo Así que cogimos el rifle cuando nos fuimos Ok, encontramos un mapa sobre el campo Uno de los coches de policía carbonizados Había escrito Plan para apoderarse del mundo Ajá Meta Sierra en nuestra maleta favorita Sí, lo era Ya no lo es más Porque no tenemos más Pero no importa Tenemos una Mary Jane en óptimas condiciones Tenemos Bueno, dobles acaba de llegar No la voy a mandar de nuevo afuera Estamos bien Ahí ya está lista para coger provisiones Claro que está lista Se va a llevar ¿Cómo? Ah, pensé que estaba poniendo las provisiones No Esta es nuestra última expedición Por fin nos hemos acercado al vehículo Es un camión de los helados Pero le faltan las ruedas Y otros componentes cruciales La superficie está oxidada Y un poco quemada Si queremos marcharnos de aquí Debemos buscar las piezas para reforzarlo ¿Hay algo que debamos coger? ¿Esta salida en busca de suministros? Sí, el hacha Defensa personal Tenemos que sacar piezas de un auto Hay que defendernos Y si no hay que usar el hacha Para conseguirlas Ajá Hemos cortado algo de leña En forma de palos puntiagudos Y los hemos atado al vehículo Son afilados eficientes Y útiles para recoger basura Durante el camino Ha sido un proyecto divertido También nos hemos cortado ¿Cómo? Hemos cortado el asa del hacha Por accidente No sabemos bien cómo Pero otra forma aparte Ah, ok Le hicieron mierda Doble se queja De que aquí aún no se puede Pegar ojo Y dormí No sé qué te puedo decir Cerrar los ojos No sé No puedo hacer todo Bien Ajá Ok Ok Va a salir Ted ¿Estás seguro Piltrafa? No Va a salir Mary Jane Va a salir Mary Jane ¿Estás seguro Piltrafa? Sí Le toca Y se va a llevar ¿Saben qué se va a llevar? Se va a llevar el mapa Se va a llevar el mapa Y va a encontrar algo ocupado Algo increíble Con un botiquín estamos bien Pero eu Eu Vale, yo le tengo fe Le tengo fe ciega a Mary Jane Ciega Mary Jane salió afuera Ojalá regrese pronto Equipo un mapa Pero sigue cansada Y está Está perfecto Deshidratación Toma agüita Vos estás bien Oh Estaremos solo entre ¿Cómo? Estaremos solo entre estas cuatro paredes Pero tenemos otros problemas Nadie logra conseguir el sueño Debemos solucionar cuanto antes O terminaremos por dormimos En la mismísima cara del peligro Como platillos volantes de Marte Ah Ok Ok ¿Cómo que? ¿Sí? ¿Sí? ¿S o S? Sí Llegaron los militares ¿Llegaron los militares? Haciendo caso omiso Los síntomas Intentamos al menos dormir Una hora o dos Nada Estamos más cansados Más cansados aún que antes Y todavía hay otros problemas Que debemos resolver cuanto antes Esperemos que bostezar Sea suficiente para repeler a los bandidos Y protegernos la radiación Ajá El piltrafuco se alimenta de plantas Por si persigue a un ser vivo Se muere de la falta de aire Duerme en cama en su sofá Porque él es sensible al sueño Su forma de reproducción Todo se fue Todo escaló demasiado rápido Alex Policía Puede ser Pero no olvidemos Yema Que la policía en este momento Era un grupo de personas Vestidas como policías Pero que querían establecer El nuevo orden mundial Son más mercenarios que policía Pero bueno Cualquier parecido con la realidad Es mera coincidencia Bien Te parece agotado Si no hace una mierda ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo se cansan De rascarse el culo? En serio O sea Dolores acaba de llegar A una expedición Se lo entiendo Ted está viendo el techo Están emitiendo otro mensaje En el ejército Los órdenes son Encontrar un lugar elevado Luego producir mucho ruido Esto debería ayudar A atraer la atención del ejército Y llegaros a nosotros No tengo The Harmonic No puedo Hacer el Ruidation Que me piden Es así Que le puedo decir Así que Lo siento Acaban de tocar la puerta Sí Sí, sí ¿Quién es? Adelante Ah, pensé que era la verdad Por turno salimos Del refugio Para veces cada hora Y gritamos palabras A la sala del yermo Aunque enseguida Nos quedamos sin palabras Y sin energía No queremos que vaya a venir nadie Está claro que necesitamos Algo más potente Que nuestras voces Tenés una escopeta Y munición Dispara al aire Dispara al aire Tommy ¿Volvió? No No, Tommy Si vuelve Tommy Tengo un miedo De que vuelva Ya se fue hace tanto Que yo lo doy por muerto Llega a volver Y yo creo que en ese momento Digo listo Se acabó el juego Eh, ¿qué problema tenés vos? Nada Y vos Excelente Ofrece Pará Me están recagando Cartas o linterna Tengo las dos Y lo que más quiero Que es el manual del buen explorador Me piden dos aguas Que no tengo ¿Por qué me persigue la desgracia? Maldición Che, no tengo provisiones Puerta de nuevo Puerta de nuevo Tengo fe Tengo fe Tengo fe No hemos hecho ningún trueque Esperamos a tomar la decisión correcta Al hombre no le ha sentado muy bien Dolores sigue cansado Y parece que no se le pasa durmiendo Ah Pero ¿Qué me está diciendo? Sí, sí Le doy de comer Le doy de tomar No, no está Fatica y cansancio Ya te entiendo No, vecina ¿A quién vamos a la expedición? Jejeje A Ted, obvio Eh Hoy vino a vernos un joven Nos contó que su valiente Jevela desapareció Dale, dale A ver Yo tengo que mandarlo Porque acá hay una misión que dice Ayuda a otros supervivientes con la misión de rescate Yo tengo que mandarlo Discúlpenme, pero Es el momento Y vamos a dejar que Dolores descanse Sola Echada Que vacacione en el refugio Ahora Al día siguiente A ver A llegar Mary Jane Vas a ¿Por una cachetada? No No veo nada raro Lo cual me preocupa aún más Eh, a ver El joven contaba con la ayuda de un grupo de supervivientes Armados y muy majos Localizamos a la chica Le lanzamos un arma Y nos enfrentamos a los bandidos Y la salida Los gemelos alegraron de reunirse Pero parecían confusos El líder de los bandidos Era en realidad Su padre Este mundo loco es un pañuelo De todas formas Es Star Wars Es Star Wars Eh, de todas formas Estaban muy agradecidos Y prometieron que volveríamos a vernos Dolores se queja de que aquí aún no se puede pegar el ojo Alguien puede pegarle un culatazo Dolores Así duerme inconsciente Aunque sea ¿No? Así que hay que confiar en los exploradores Deshidratación Agua Vos estás bien Estás cansado nomás Pero estás bien Mientras discutíamos las posibles alternativas De la sopa enlatada Nos interrumpió un repentino golpe en la trampilla Resultó ser un grupo de supervivientes En pésimas condiciones Tan solo que tenían algo para beber Algo que echarse en la boca O al menos vendas limpias Y medicinas para atender a los heridos Tengo comida Tengo comida ¿Qué dicen? Agua no le puedo dar Porque fuera de chiste Si le doy agua Cagamos Pero cagamos fuerte Comida Tengo dos Toda la tita ¿Qué dicen? ¿Les doy comida o no les doy comida? O sea que sí Vamos Juan La culpa será suya Listo Es que Juan tiene así un alma Caritativa Es como que Él quiere ayudar Quiere ayudar Yo confío Yo confío en que hicimos lo correcto No a nivel moral Eso ya lo sé Pero Es como que Nos va a volver el favor Los solicitantes Ni siquiera podían encontrar Las palabras adecuadas Para expresar tantísima cantidad De gratitud No hay más derramadas Intercambio de sonrisas Y abrazos Y los mejores deseos mutuos A llorar a los demás Sienta de maravilla Muy bien Muy bien Emma y Juan Muy bien Muy bien Pronto se habrían marchado En busca de refugio Entre los escobros de la ciudad Esperemos que les vaya Muy 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 bien Todos siguen mal Es un quilombo Cansancio Fatiga y hambre Deshidratación Inanición Bueno Ted Me estás dejando en pelotas Te deja de consumir O sea no sé ¿Por qué no prendemos la radio? Prendela Usted está ahí Son ustedes los que no quieren prender Luz tenemos Mary Jane Mary Jane Todos vemos acá el cosito De los Boy Scouts ¿No? A ver Tengo una puta lata de sopa Nada más Me voy a cagar de hambre Pero Tenemos el libro De los Boy Scouts ¿Volvió? Sí ¿A qué precio? ¿A qué precio? Tenemos tres aguas Me tranquiliza Bien Maldita sea Sabe una especie de chispa En el interior de la radio ¿Pueden dejar de romper Todo lo que tocan? Me cago en todo Mary Jane Igual trajo el mapa Es que alegría más grande Cuando vemos a Mary Jane Volver el refugio De su viaje a la superficie El colegio es un edificio muy grande Que estaba a poco más De un kilómetro de casa A nadie le gustaba Y la explosión No les hizo cambiar de opinión Ahora salió un par de paredes en pie Pero hay ventanas Así que es más desagradable aún Nos gustó No parecía un buen lugar Para ir a recoger provisiones Ahí En el aula de biología Había un acuario Los peces habían muerto Porque nadie les daba de comer Pero el agua era potable O sea Vamos a tomar agua De la pecera De los peces Si es potable No me importa El profesor de educación física Era un veterano De la segunda guerra mundial Ah De ahí sacamos La máscara de gas Fíjense Ni me fijé Recuperamos máscara de gas Y tenemos El libro de los Boy Scout Me parece muy bien Ahora ¿Qué es lo que pasa? Si alguien de acá Tiene hambre Cagamos Esto es lo que decía al respecto Estamos en la lona No puede salir nadie Lo último que esperábamos Era un grupo de gente En pijamas verdes Llamando a la trampilla Del refugio Pues eso fue precisamente Lo que pasó Es más Deciden llamarse Los ladrones alegres Que roban a los ricos Para darse a los pobres De pobreza sabemos bastante Así que a lo mejor Les caemos bien ¿Deberíamos abrir? Yo creo que no No me importa Qué es lo que dicen Cualquier persona Que se autodenomina Ladrón alegre Sigue siendo un ladrón Así que No No labraceras rico Gracias Eh No 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 Ni en pedo Les abro la puerta A los ladrones alegres Ok Decidimos no contestar las llamadas Y dejamos la trampilla cerrada Hasta que dejaron de oírse voces No estamos seguros De si queremos que vuelan otra vez Ok Cierto que parecen inofensivos Pero en los tiempos que corren No se puede confiar en nadie Cierto Poner el ciego peor Es que otros que no padecen Tan inofensivos Cansancio o fatiga Estás en óptimas condiciones Estás pero excelente Justo inanición No puede tener sed Deshidratación No Inanición ¿Quién puede salir? Ted no puede salir en estas condiciones Enviá dolores a los Jelens Y da su intensidad de muerte Creemos que no es buena idea Mandar a Mary Jane Para mí sí Sí que Piltrafa Para mí es buena idea Mandar a Mary Jane Vamos a dejar una más Anoche todo refugio Se despertó por los chillidos de Ted Estaba aterrorizado Gritado sobre tener Mutantes radioactivos Con tentáculos en la cara Por lo visto Era Mary Jane Que se revesó con la cabeza De la oscuridad Y Ted se ha tomado algo personal Y exige cuidados médicos Ted Anda cagá Me sobran las cosas Radio Militares 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 Ted y Mary Jane Se niegan a disculparse Y a pasar la página En su lugar Han entrado en un estado De paranoia Él parece creer que Mary Jane se la tiene jurada Mientras que Mary Jane asegura Que fue la cara de Ted La que se dio en el pie Y no al revés Ja 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 Buena táctica Parece que ambos dormirán Con un ojo abierto No necesita más tiempo Para descansar Parece agotada Ok Ok ¿Dónde está el agua Cuando Ted la necesita? Tenemos un montón de agua No rompa las pelotas Dale Ted En serio No No tenés que estar deshidratado Ted Por ejemplo Mira Acá está Hambre Sed Listo Sed Listo Che alguien puede salir A buscar agua Nos vamos a cagar muriendo Y si nadie está listo Es lógico Arratarse la situación Como esta dorada Está de caída últimamente Incluso se niña A comer a sopa No es más difícil Así como Ok Léete 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 El coso De los voy a escapar Vamos Entreténgase Mary Jane Entreténgase No le siempre ha sido Un ratón de biblioteca Cuando se quedó sin libro Se dedicó a leer Las etiquetas De los detergentes Límite El manual del buen Explorador La enganchó No deja de hablar De hacer hogueras Ok Eso significa Creo que la podemos Mandar afuera Agua sí No te puedo dar comida Sí 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 Bien Así que vamos a mandar A Dolores A Mary Jane No Dolores Dolores es la bestia El animal Estamos recluidos En un refugio diminuto Y casi sin provisiones A veces la supervivencia Requiere medidas desesperadas Sabemos que un grupo de ancianos Se oculta entre los restos De un asilo Solo tienen provisiones Pero nosotros Necesitamos mucho más que ellos El estar de una familia Siempre es lo primero ¿No? ¿Ustedes qué dicen? A ver A ver Esta respuesta Los va a marcar Como personas En este chat Que básicamente todos somos Sumamente cuestionables Así que no hay problema ¿Qué dicen ustedes? ¿Le vamos a robar Al asilo A los abuelos O no? Yo tengo mi respuesta En base a la situación Que estamos viviendo Pero bueno Dragon dice no ¿Está entre sí o no? Exactamente Hacelo Sí O sea Tenemos tres sí Y dos no Yo lo voy a hacer Me voy a arrepentir No va a ser la última partida Que juguemos Tengo eso en la mente Nada más Me tranquiliza saberlo ¿Por qué hay una mano con sangre acá? Asumo Que tenemos Cuatro latas de comida Porque hay Una cantidad Incontable de ancianos Que se van a morir De inanición Para lo cual Yo debería estar sintiendo culpa No Porque lo decidió el chat Sí De vez en cuando Piltrafa se lava las manos Poncio Pilato Me decían Bien ¿Mataron a alguien? No Le sacamos comida A ancianos En un asilo Cosas 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 Cosas